Si le digo la verdad es que Reyes Maroto no ha tenido ninguna intervención de ningún papel en esto de la operación Campamento. Es decir, yo creo que Reyes Maroto, y si se me permite la expresión, y lo siento por ella, en términos políticos, está amortizada por el Partido Socialista. El delegado del Gobierno ya sabemos cuáles son sus pretensiones. Ya hemos leído artículos donde fuentes del Partido Socialista dicen que Reyes Maroto fue una equivocación garrafal como candidata en el año 2023, que no ha conseguido hacer nada a lo largo de este año y medio de legislatura. Por tanto, con todos mis respetos en este caso a Reyes Maroto. Reyes Maroto ni ha tenido intervención en este tema, ni tiene interlocución con el Gobierno, pero es que la razón fundamental es que el Partido Socialista la da por amortizada en el Ayuntamiento de Madrid. Si el Ayuntamiento de Madrid tiene las puertas abiertas, lo hemos demostrado. La duda no es si el Ayuntamiento de Madrid tiene las puertas abiertas. Sospecho que usted me pregunta fundamentalmente por Óscar Puente. La pregunta es si Óscar Puente tiene las puertas abiertas a resolver los problemas de los maileños, porque nosotros desde luego las puertas las tenemos y la mano tendida, y lo hemos demostrado en la Operación Campamento, en una cuestión esencial para una ciudad como Madrid y el transporte público, como es la mejora del servicio de cercanías. En esta pregunta hay que acérsela a Óscar Puente. ¿Por qué no tiene ni quiere tener ningún tipo de interlocución? ¿Anécdotas de bloqueo de Twitter al margen? ¿Por qué no quiere ni quiere tener ningún tipo de interlocución con el Ayuntamiento de Madrid o con la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no quiere tener ningún tipo de interlocución con la Comunidad de Madrid?